¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pincelaz para los que no me conocen, un saludo a todos, gracias por sintonizar un nuevo episodio acá del canal. Hoy les traigo como una segunda parte del módulo que se llama rompeescudos. Déjenme sacar algunas preguntas que surgieron en la comunidad después de publicar el vídeo. Si todavía no has visto ese vídeo, te lo dejo aquí en una tarjeta para que lo puedas revisar. Una de esas preguntas es si el rompeescudos funciona con contra el escudo físico. Entonces aquí tengo equipado un Galahad que tiene escudo físico y le vamos a aplicar el rompeescudos para ver qué es lo que sucede. Vamos a aplicarle el rompeescudos y vamos a dispararle. No sucede absolutamente nada. Fíjense que no le baje la vida como tal. Entonces este rompeescudos no afecta para nada el escudo físico del galahad. Si tenían esa duda, pues ya queda más que claro, no le va a afectar el escudo físico. Lo voy a volver a aplicar y no pasa absolutamente nada. A lo mucho lo que va a suceder es que le destroza el escudo como sucedió ahorita. Pero no afecta el escudo físico. Vamos con el siguiente robot. ¿Qué sucede si el robot tiene ahora un ANSIL? El ANSIL es un arma de tipo pesada que te brinda de protección de un escudo de energía. Que sería muy parecido al Haeshi. Pero ya sabemos que estas armas no te pasan. Entonces voy a buscar Leash que tiene Orkans. Y me voy a ir hacia adelante. Vamos a ver. Ok. Ya estoy aquí un poquito más hacia adelante. Perfecto. Si yo le disparo, las Orkans van a chocar en contra del ANSIL y no le voy a producir ningún tipo de daño al robot. Fíjense. Allí le bajo el escudo ANSIL, pero no le produzco ningún tipo de daño. ¿Qué sucede si activo el comprescudo? Activo el comprescudo y esperemos que el ANSIL esté totalmente cargado. Ok, ahí lo tengo. Activo el comprescudo, le disparo a toda la gáfaga y fíjense como le hago daño. Porque también se le baja el escudo ANSIL porque tiene fuego de salpicadura. Entonces se le baja también el ANSIL por la salpicadura de los proyectiles. Entonces si traspasa el escudo ANSIL y es bastante letal. Va a afectar no solamente al que tenga escudo ANSIL, sino también al HAESI. En el video pasado me equivoqué y mal utilicé el HAESI. Aquí lo tengo. Lo utilicé con el arma de esta corona que traspasa el escudo ANSIL. No hay necesidad de utilizar el rompescudo y hubo gente que se confundió. La idea era que igualito lo traspasa. Pero vamos a hacer lo mismo que con el ANSIL. Aquí le disparamos. Los misiles chocan contra el ANSIL que tiene el HAESI y no pasa nada. Pero se activó el rompescudo y le descargo todo. Fíjense como le bajo la vida. Otra vez me dio lag allí. Ahí le bajé la vida y le bajé el escudo ANSIL. Entonces funciona de la misma forma. El rompescudo traspasa el escudo de HAESI y le baja la vida. Entonces queda casi que inútil este robot ante este nuevo módulo. que viene calculo yo que va a venir en la próxima actualización. Recordemos que es un módulo de tipo activo que demanda el uso de pilas de energía. Y calculo también que va a costar 40 pilas. El futuro del juego es que va a estar inundado de rompescudos y también del phase shift o el módulo que la gente lo llama el de la invisibilidad. Que te vuelve invisible por algunos segundos. 5. Entonces va a estar atestado de eso. Fíjense acá. Lo vuelvo a utilizar y termino de liquidar. Ups. De liquidar al HAESI. Vamos a sacar el otro robot. Esta pregunta también surgió. ¿Qué sucede? Voy a poner un poquito más hacia acá. Estoy aquí. ¿Qué sucede? Si abro el escudo. Yo le voy a aplicar la habilidad. Pero cuando está a punto de destruirlo. Le voy a aplicar al HAESI. El phase shift. O el módulo de invisibilidad. A ver si me salva del ataque. Con el rompescudos. Voy a abrir acá. Yo voy a aplicar el phase. El acá. Y voy a colocar el phase shift. Fíjense. Ahí me salvó. Creo que es la única forma. Que va a tener el Ares. De poder salvarse. Utilizando el phase shift. Si todavía vas a jugar. O tienes bastantes Ares. Porque mucha gente tiene en su hangar. Uno, dos, tres. Hasta cuatro Ares. Pues eso va a ser el modo de utilizarlo. Supongo yo. Le vas a colocar como. Como modulo activo. El phase shift. Para que se pueda enfrentar. A este tipo de ataques. Ya que este módulo. Deja. Sin ninguna posibilidad. De protección. Alares. Entonces. Va a estar bastante difícil. Yo por ejemplo. Hoy estoy jugando. Con mi hangar principal. En Liga Campeón. Con un solo Ares. Estoy jugando. Con un Aoyun. Con un Blitz. Con un Falcon. Que creo yo. Que el Falcon. Va a ser el robot. Que le va a ser fuente al leash. Les recomiendo. Que se equipe en un Falcon. Y el siguiente robot. Que creo que le va a ser. Bastante fuente al leash. Es el Aoyun. Por el tema de sigilo. Va a poder volar. Y luego va a poder caer. Entonces. También va a ser. Bastante importante. Que los robots. Estén equipados con. Las stands. Ya que eso va a alargar. Un poco más la vida. Te va a dar unos segundos de vida. Para que luego. Le puedas devolver el año al leash. El leash. Como todos saben. Fíjense acá. Me voy a colocar. Me voy a colocar. Antes que se me acabe el tiempo. Me voy a colocar. Detrás de la pared. Estoy aquí. Detrás de la pared. Y aún así. La habilidad del leash. Va a tras pasar. Esa pared. Perfecto. Fíjense. Como la. La traspasa. Entonces. Este robot. Va a quedar. Demasiado. Si yo quiero. Destruir a este. Que está campeando. Y está escondido. Entonces. Le aplico la habilidad. A él. Hago que los demás. Me disparen. Y. Lo destruyo. Los demás. Me puedes dejar. En la caja de comentarios. Tu opinión. Si te. Todavía te quedan más dudas. Las puedes comentar. Allí también. Las estoy leyendo. Y. Pues. Si veo. Necesidad. Sacaré luego. Otro. Otro video. Aunque ya creo que con esto. Dejo todo claro. Por allí vi. En otro canal. De estos. Que están más. Enchufados con Pixonic. Que. Dijo. Que. Estas son las estadísticas. Finales. Del robot. Que esto. Es lo que vamos a tener. Y que. Próximamente. Quizás. Cuando. Se acabe. La temporada. Del pase de batalla. Viene. La actualización. Solamente. Son. Rumores. Quizás. Pase así. Quizás. No pase así. Eso es cuestión de. De esperar. Que. Que es lo que se viene. Pero. Ya sabes. Si te gusto el video. Lo puedes compartir. Lo puedes. Dar like. En verdad. Que eso. Me da bastante apoyo. Y. Me motiva. A seguir. Haciendo videos. Me despido pilotos. Hasta un próximo. Episodio. Bye. Bye. Este video. Lovern que